¡Hola que tal chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Desde que publiqué el vídeo donde os digo que os doy protogemas por entrar al propio vídeo, ya muchos de vosotros os habéis registrado en el World of Warships. En un día ya sois 34 personas y muchas más porque está subiendo esto bastante, pero que bastante rápido. Si entráis al primer link que os aparece en la primera línea de la descripción, os creáis una cuenta, os descargáis el juego y jugáis una partida a World of Warships, estaréis entrando oficialmente en el sorteo de un Baizu y de un pack de 100 dólares en protogemas, más las protogemas que estáis sumando en ese vídeo que subí, que si queréis verlo, lo tenéis en esta tarjetita de aquí. Así que dicho esto, espero que os guste el sorteo, reventad el World of Warships y vamos con el vídeo. En el vídeo de hoy, Games&Chill me va a revisar la cuenta de Genshin Impact y va a detectar algunos errores que cometo jugando al juego. Ya sabéis que Phil, Games&Chill es uno de los mejores jugadores y creadores de contenido de habla hispana en mi opinión. Por lo tanto, estamos en buenas manos. Y me va a intentar pasar el abismo, este nuevo abismo que yo no he podido pasarme y que lo he dejado todo a dos estrellas. El abismo 12, me refiero. Quiero que petéis los comentarios a Mordex para algoritmo y reventéis este vídeo a likes. Sin más, espero que os guste el vídeo. Buenísimas tardes. ¡Vamos! ¡El Mordex! Acabo de meter 624K con la Raiden. ¡Dios! ¿Qué? Pues Fizzly, mi chavalito, yo sé que tú eres muy bueno jugando a Games&Chill Impact. Eres de los mejores jugando a este juego. En cuanto a la comunidad hispana se refiere. Y, bueno, qué mejor persona que tú para revisar mi cuenta en este juego de monas chinas. Probablemente, si revisas mi cuenta, te van a dar algún que otro infarto. Porque he cometido algún que otro error muy grave, que no quiero decirte, y que tú mismo vas a detectar. ¡Hostias! Hacemos unos equipos con catching a FaceTime en Agida. ¡Uy! ¡Ok! ¡Ok! Me gusta eso. Tengo dos equipos pensados en tus cuentas. ¡Oba! ¿Alguno de ellos tiene que ver con una reacción llamada Hyperloop? No, 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 no. ¡No! No, mentira, sí, joder. Ah. Llevas una especie de intento de Raiden con maestría para los Hyperblooms. Tienes 650 con Raiden. Lleva casco de maestría, maestría y maestría. Esta Raiden va con esto, así. Lo único que te faltaría sería ahora el full set. Nada de dos piezas de recarga, sino o dos y dos, o full sueños para más maestría con el set y ya está. Eh, tú no juegas galleta. No la juego, pero sí me gustaría jugar a la galletita, a la T-12-6. Es que puedes elegir jugar Raiden o jugar galleta con el Heizan. Van igual, solo que la galleta te mantiene vivo. Y Raiden sería para maximizar tu poder manual. El primero de su papucho que te detiene, ahora te reviso los personajes de los equipos, ¿vale? Te voy a poner el perfil. ¿Estás en stream? Sí, sí, voy, voy. ¡Hola, qué chingones! Besitos para todos. ¡Me les siguen al morder! ¡Qué grande, mi chaval! ¡Wow! Esos equipos, Fizzly, hace demasiado tiempo que no lo cambio. Es de la 3.0, creo. Este es un pringao. ¿Tú no tenías la T-6 o me lo estoy inventando? Sí, la tengo, pero no la tengo buildeada. Pues hay que buildearla. Ok. Estos son los equipos. Hyperbloom, más Spritz y Ketching Hipercarry. Ahora, Nagyoda. Esta señora, los 24 de probabilidad de la elemental, que tendrías 71, aplican solo la elemental, no los básicos. Y te está faltando algo de maestría. Entonces, si lo vas a jugar con un Heizan de sub, así. Y bueno, si la quieres mejorar, sería de... Vamos a ver qué tienes por aquí. Pero si la quieres mejorar, sería de conseguirle entre 25 y 30 de recarga en casi todos los equipos. Hay algún equipo que necesitas un poco más, pero falta recarga. Sí, tío. ¡Písame, Fizzly! Bueno, pues la Nagyoda sería, la probabilidad está bien, la maestría así fuera del campo, imagino que está bien, vas con un Heizan que te da 100 y no llevas sueños aureos, por lo cual llegas a 975 y sí falta algo más de recarga. De hecho, podría entrar al abismo si está todo bien, si quieres. ¿Lo tienes full el abismo? No he podido. Pues yo sí. ¡Opa! ¿Vas a poder a la primera, Fizzly? Sí, yo creo que sí. A ver, lo que te recomendaría también sería lo que he explicado mucho de desequipar todo y volverlo a equipar. Te lo recomendaría bastante, la verdad. Ah, reorganizarlo todo, tío. Solo equipar las cosas que vayas a jugar que estén bien. Sí, he hecho vídeos y lo recomiendo todo el rato. Hay gente que dice, Fizzly, me salvaste la vida o Fizzly, me pasé el abismo, solo haciendo esa mierda. Tremendo tip, eh. Qué guapo, tío. Vale, bueno, el xingyudo vamos a darlo por ok, le falta algo de ataque, pero bueno, está bien. Nota, nota el xingyudo, no el 10. 7.2. Sabes no ser un .5, pero iba a ser mucho el .5. Vale, vale. Aparte de ver. Le faltan 10 de pro, 10-15 de pro y ataque, 200-300. Si le sobra toda esa maestría. Esa maestría no está mal cuando vas con Xiangling porque vaporizas las patadas en un Raiden national, pero así no. Mira, a Yelan solo le falta recarga, aunque si vas doble hidro vas un poco más compensado, pero bueno, le faltaría recarga. ¿Cuánta recarga? C1 y arco para que si te los equipos necesitas 60-65. ¿Qué nota le das a mi Yelan? Hostia, pues está a 8 y pico. La Raiden, si la quieres llevar con al Heiza para el Hyperbloom, sería igual que tienes ahora triple maestría con perdición, pero piezas que te diesen 80 o full sueños aureos o piezas que te diesen 80 y 80, ¿sabes? El Kazuha está perfecto. Muchísima recarga, muchísima maestría, full sombra verde. ¡Uy, los talentos! ¡Ay! ¡Ah! Son los talentos. ¿Hay que subir los básicos también del Kazuha? Sobre todo con C1. O sea, el escalado del ataque descendente está aquí, el 190-238. Además, es caída alta, es siempre el 238. Y luego esto te suma otros 200% de daño de caída dentro de tu ulti, este de aquí. Hostias, pues es muy importante, tío. ¿Qué nota le das a mi Kazuha? A ver, si tuviese los talentos bien, sería nada, un 8, medio, 9. O sea, hace todo perfecto. A Benito, si lo juegas con Ketching, no le subas. No, no, no se la voy a subir nunca. Vale, la ulti del Bennett se corona. Vale, perfecto. Pero te la voy a equipar y la voy a jugar ahora. Listo, sirve, hace cosas. Justo, si la jugases con Raiden algún día, que Raiden recana más energía, con Raiden rollo 185, ya tiene esperma ulti y sacarle probabilidad porque hace un buen nuke con la ulti también. Vale, mid-splitter, pero al 65. Ah, claro, porque es la segunda, tío, claro. Bueno, no la tengo subida por los putos minerales. A ver, si voy a entrar al abismo, lo que voy a hacer es meterle el mid-splitter bien subido de Bennett a Ketching y a Bennett le meto el este, ¿sabes? En verdad, está muy bien, ¿eh? Dos fallos en casco. Hostia, los nombres son súper cortitos de las constelaciones de Algeiza. Fizzly, ¿qué significa elucidación? No lo sé. Chats, ¿qué significa elucidación? Los que no lo sepan, búsquenlo en Google. Si lo vas a jugar con Raiden triple maestría, está bien que lleve ataque aquí. Si lo vas a jugar a sprint puro, rollo con algún Electron, Bennett o algo así, sería maestría. Como acabo de dejar todo, sí puedo romper el abismo. Let's go, vamos a romper ese puto abismo. ¿Lo has intentado? Sí, lo he intentado, pero no he podido, tío. ¿Soy yo? El abismo cada vez es más complicado, tío. Sí, sí, sí. Los últimos abismos, este abismo lo contamos en el podcast, que es récord de vida de la historia. Ah, me pensaba que ibas a revisar también el tema de los recursos que tengo y esas cosas. Ah, eso no lo he hecho nunca en mi vida. A ver cómo es. A ver, mira, una receta. Receta cangrejo-mantequilla. ¡Opa! Tremenda receta de cangrejo-mantequilla, ¿no? Es go. ¿Y tienes todavía llames de encanomilla? ¿No has sacado encanomilla? No, no, qué va, tío. Me da bastante miedo. ¿Y tienes también espatos de cima? Sí, no lo tengo al tope. ¿Y las estatuas tampoco? La de Nassuma no. La de Liyue y la de Musa, sí. Fisley, ¿pero no has notado algo como extremadamente raro y horrible en los recursos de mi cuenta? ¿Qué falta aquí, tío? Chat, ¿qué falta aquí? Faltan lunas. Me las comí todas, tío. Las lunas. Se me viene. Los bichos esos, Phil, son la mayor mierda que he visto en mi vida, te lo prometo. Son tus amigos. Tienes que tratarles como tus amigos. Mientras les maltratan y les bajas la vida, ¿no? Esos tremendos hijos de puta. Toma por culo, subnormal y el otro en el suelo, tío. ¡A la mierda, tío! Toma por culo. ¡Vamooos! Eso es, Fisley. Me trajeran arriba, eh. Tengo que sacar a Najida y meter a Yolana ahí. Tru- Truers, truers, truers. Fisley, te quedan 30 segundos para derrotar a estos dos chupapijas. ¿Crees que podrás? No. ¡Ay! Vaya, hombre. Me has matado a la novia, me he quedado viudo. Soy el mata-mains, tío. Siempre que alguien tiene un main, se lo mato. Yo creo que sí que te da, eh, Phil. ¿Tienes un minuto para derrotar a los dos bichos estos gordos? ¡Uy, el kazuja, Dios! El kazuja está en constantemente... ¡Ay! No me jalarás. No te preocupes. O sea, la más difícil y todo el mundo está de acuerdo en que la más difícil es la 12-1. En cuanto pasa la 12-1, el resto ya es coser y cantar. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¡Uaaaa! ¡No! ¡No! Es que Ketching también... ¡Ay, ay, ay, con Ketching! Pobre Ketching, tío. Hashtag buffena Ketching. Phil, te lo estás sudando, eh. Podría ir probando. Ok, yo quiero. Es verdad que esto también está muy justo. ¡Mira, se han subido uno encima del otro! ¡What? ¡Sexo! ¿La shangling está bien construida? Se queda la por ti mismo. ¡Hijoputa! Estarás en planista, tío, ese gilipo... ¿El hayato está construido? Sí, está bien construido. ¿De el 1 al 10 cuánto estás de seguro? Eh, un 10, o sea, literal, loco. Chavo roso, el pana. Qué complicado está este puto abismo, tío. Qué locura. Ah, es la primera solo. Ok, ok. ¡Uy, vaya hostia! Vaya guantazo. Coyo, mira, 20 segundos los tres primos. ¡Toma! Muy bien. Nos ha quedado el típico tontito, tío. Bueno, normal. Te has ahorrado ahí bastante tiempo, así que está de locos. Es que, tío, son pequeños detalles, ¿sabes? En los que te ahorras tiempo. Como el geleo del... Del nobushi. Como el tontito que se queda de las máquinas al principio. Son pequeños detalles, tío. Ya también está. Ok. La raíz en estos equipos viene súper bien. Literal. Tiene un montón de rotación. Ya, te lo haces. Ahí están juntitos. Uy, usted sí está diciendo... ¡Uy, uy, uy! Me cago con la haiza, a mí, siempre. Opa, el culo del tigre ahí en primer plano. No, dale, dale. Ah, increíble esquivada, ¿eh? Y otra muerta. Confiamos en que Ayat está bien construido. Está, está bien construido. Te lo garantizo. A no ser de que le haya cambiado el cortador de jade, pero creo que no. Así que... 100 por 10. Momento, Ayato. ¡Momento, Ayato! ¡Sexo! Ahí está. ¿Has visto que está bien construido? Sí, me falta la última, pero... De hecho, Phil, la primera vez que me viste a Ayato, me dijiste... ¡Wow, qué buen Ayato, ¿eh? Y yo dije... ¡Sí, tío! Es verdad. ¿No lo has tocado desde entonces? No, la verdad. No lo he tocado en nada. Cero. Ok. Ahora se va a gelear uno de los dos, tío. Qué vergota. Bueno, les tengo ahí más o menos lo que puedo. Ok, ok. ¡Hola! ¡Ay, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! De locos, ya está. Te lo ha pasado, te lo ha pasado. Ya está. Bueno, esperemos. Yo creo que sí, Phil. Primera sala pasadita, tío. A ver, 40 segundos. Como de cazo, como de Xiangling, supongo ahora, ¿no? Es que sí, va limpio. Y ahora va aportado esa muerte. Ya estaría. Bueno, si no me meten 50.000 hits. ¡Hijos de puta, tío! Uy, Lallato. Uy, 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 de la que te ha salvado, Phil. Te iban a matar a Lallato, eh. Es que lo he visto, lo he visto. Ya ves. 20 segundos y te queda un bicho, tío. Hostia, estoy expectante, eh. 15 segundos… Nah, ya está. ¿Te lo pasas? ¡Oh! ¡Let's go! ¡Vamooos! ¡Ahí está, a la manoos! ¿Crees que este abismo ya te lo pasas al 100%? Sí. Let's go. Me gusta, me gusta. Tío, lo que más me gusta es tu actitud, joder. Claro que sí. Pero está fácil si te comenté que… Nah, es verdad. Este ya te lo pasas a ver nada. Te quita ahí con los trajitos, eh. Literal. Literal. ¡Let's go! ¡Holy shit! Y ya estaría a la verga en 50 segundos. Claro que sí. Me gusta lo que me encanta. Eso ya entra también en gustos personales, ¿no? Pues el chico este que está en TikTok, que está remamado y usa vestidos y falda, pues a la novia le gustará, ¿sabes? Y le atraerá eso también y le molará y no habrá ningún problema. Pero es también el hecho de que te atraiga, ¿no? En la moda de esa persona también, yo creo. Claro. También cuestión de gustos, básicamente. Es así. Básicamente. Como hay gente que le gustan los fanboys, hay gente que le gustan, pues un hombre que sea muy masculino y que tenga mucha energía masculina también. Eso ya depende de los gustos, ¿no? De cada quien. Así que… Cuando fui a una ciudad había un fanboy y estaba nada de pedirle el Instagram. Estaba usando short y bucaneras. No sé qué es bucaneras, la verdad. Pero mira, claro que sí, joder. Yo cuando llegué a ir a eventos de metal me llegué a poner delineador. Hombre, claro. Es que, chat, o sea, en plan… Hay como mucha gente… A ver, ahora… A ver, sí que es verdad que hoy en día está como más… Eh… Eh… Un poco más como regulada la cosa. Sí que es verdad que hay gente que es retrasada porque retrasados hay todos los días. Pero es que yo creo que… La cosa es que tú tienes que dejar que cada quien vista como le salga de los huevos. Pero sí que es verdad que… Eh… Pues es por gustos, ¿no? Es decir… Eh… Si a ti no te atrae una… ¡Ey! ¡Tres estrellas! ¡Let's go, cabrón! Usan ropa muy extravagante, ¿sí? Que está como fuera de los estándares normales que usa todo el mundo, ¿no? Porque, claro, tú no sales a la calle y ves a todos los hombres usando falda. Pero, obviamente, no es algo malo, coño. A esto te lo follas en cero coma, ¿eh? Sí. Mi pregunta fila, la pregunta que yo tenía era que cuál ha sido el abismo de una cuenta de un seguidor, de un suscriptor, más difícil que has tenido que pasar, que más te ha costado y con el que más has sufrido. ¿Sí? Sí. Tiene varios que yo subí a YouTube con rollo el abismo imposible, ¿sabes? Nah, increíble, tú. Pero han sido hace tiempo, no han sido de ahora. Mmm… Mmm… Claro. O sea, este concretamente… ¿Dónde está este, cabrón? Aquí. ¡Dios mío, casi no se ve el hijo de puta! ¡No mames! ¡Ah, está bien! ¡Prabilísimo! Con la ulti a chuparla. ¡Come pollas! Es que me cansa un poco de repetirlo antes, ¿sabes? Estos cabrones me he echado mis chips ahí y me he concentrado más antes. Claro. Me va cayendo, me va cayendo. Sí, sí. A estos tres, te los follas ya en cero coma. O sea, que hay un vídeo en el canal de… Eh… De… Habismos imposibles. Habismos imposibles. Era como una miniserie, que al principio funcionó re bien, y luego ya es que tampoco había tantos habismos imposibles. Entonces, como que… quedó más chill. Claro. Claro, claro, claro. Poco a poco la gente iba mejorando. Bueno, es que a fin de cuentas era gente de tu comunidad. Por lo tanto, pues se iban mejorando porque veían tus vídeos y tus días. Y van aplicando lo que decías. Claro. Y los gameplays. Claro. Obviamente, sí, sí, sí. Bueno, pues ya estaría, ¿no? Oficialmente… A la verga. ¡Aismito pasado, chicos! Bueno, Feasley, ¿cuáles serían los consejos que me darías para mejorar mi cuenta? La Yelan la recarga. La Shogun, si consigue más maestría, va a hacer más daño. El Algeizan está equilibrado para Hyperbloom. Si lo vas a jugar solo en Spree, con Benet, otra cosa, Nahida, pues sería de reloj de maestría. El Shinkyu más ataque y menos maestría. ¿Shinkyu no lleva un reloj de maestría, tío? Sí, sí, sí. ¡Ay, no! Pues eso más o menos, pero el resto está bien equilibrado. Bueno, Tito Feasley, muchas gracias, tío, por revisarme la cuenta y por pasarme el abismo. Así que si quieres hacer algo… Dejar un buen like, una buena ulti de Benet, suscribiros, dejar un buen comentario para algoritmo y el que no comente Mordex para algoritmo es un mini mini. ¡Ay, qué onda, tío! Bueno, chicos, pues nada, voy a dejar el stream por aquí, ¿vale? Así que nada, Crax, mañana nos vemos con un nuevo stream. Nos vemos el sábado con el podcast y mañana con un nuevo vídeo. Así que nada, chicos. ¡Mua! ¡Chao, chao, Crax! ¡Stop!